La Biblia de Dios 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 Y precisamente La Biblia de Dios 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 Todos ellos La Biblia de Dios Esta Biblia de Dios La 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 Biblia de Dios Y la Biblia de Dios 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 Y dice también Y para que Y refiriéndose Y como dijo La Biblia de Dios 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 Suelen explicarlo La Biblia de Dios 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 Estas Están La Biblia de Dios 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 Y para que Nosotros podamos tener La Biblia de Dios 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 En este... La Biblia de Dios 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 Gracias. Es decir, una mente es justamente lo opuesto, directamente lo opuesto a una mente con el logro de la vacuidad. Eso es ignorancia. Yo creo que si ponemos una analogía queda más claro. Para poner una analogía, es como afuera donde está la estatua del Buda Maitreya, en sus pies tiene una caracola de color blanco. Entonces, una conciencia que conoce la caracola de color blanco es correcta. Y otra conciencia que está conociendo o aprendiendo esa caracola, pero de color amarillo, es una conciencia errónea. Entonces, por eso son opuestas. La que está percibiendo de color blanco con la que está percibiéndola de color amarillo. Son opuestas, porque una la ve blanca y otra la ve amarillo. La que la está viendo blanca va de acuerdo con la realidad. Por eso es una sabiduría correcta que conoce la realidad, porque es blanca. De hecho, el nombre se le llama caracola blanca y la está percibiendo como blanca. Y la otra conciencia que la caracola blanca la está percibiendo como amarilla, es una conciencia errónea, porque no está percibiendo tal cual es la realidad. Y son opuestas. Y son opuestas. Y son opuestas. Claro, el ejemplo de la caracola es... Esta parte es complicada. Y es con el objetivo de que nosotros podamos entender cómo esta ignorancia es la raíz del samsara. Es para eso, para ver cómo es la raíz del samsara. Y toda esa explicación, este comentario, es con ese objetivo. Entender cómo es posible que la ignorancia sea la raíz del samsara. Para explicarlo, dice Gisela, encontrar las palabras, encontrar las analogías. Es difícil encontrar las palabras apropiadas, lo más claro, para explicarlo. Y por supuesto, para nosotros que lo estamos escuchando, pues todavía también es muy difícil poder entender. Por eso es un tema complejo. Y es verdad que el ejemplo de la caracola no es perfecto, no es magnífico, porque alguien puede decir, bueno, ¿y quién qué pasa con aquel que ve la caracola blanca de color rojo? O el que la está percibiendo de color azul, tiene más opciones. Pero cuando estamos hablando de la ignorancia, solo hay una opción. Porque estamos hablando, aquella mente que está percibiendo a fenómeno y a persona como existiendo inherentemente, eso es ignorancia. Y aquel, esa conciencia que la percibe como no existiendo inherentemente, esa es la sabiduría que comprende la vacuidad. Por lo tanto, son completamente opuestas, directamente opuestas. O la percibe inherentemente existente, o lo percibe como no existiendo inherentemente. Si la percibe existiendo inherentemente fenómeno o persona, eso es ignorancia. Y esa ignorancia, de esa percepción de existencia inherente, esa es la que es raíz del samsara. Mientras que la sabiduría que comprende la realidad o la sabiduría exaltada es la que la ve como no existiendo inherentemente. Y es la raíz del samsara. Porque esa percepción de la realidad, como existiendo inherentemente, es lo que nos lleva a aferrarnos a un yo. Yo, yo, yo. Y a creer en la existencia autosuficiente de un yo. Y a partir de ello, empezar a distinguir entre lo mío, los otros. Y eso es lo que nos está llevando a dar vueltas y vueltas dentro del samsara. Y eso es lo que nos lleva a dar vueltas y 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 vueltas. En este apartado, entonces, nos tratan de dar a entender cómo la ignorancia es la raíz del samsara. Y entender cómo es la raíz del samsara y cuál es entonces la visión correcta para romper con esa raíz del samsara. Y para eso se desarrollan diferentes sistemas filosóficos, diferentes postulados. Los postulados no budistas, ellos no plantean siquiera la ausencia de identidad. Por eso nos enfocamos solo a los postulados budistas, que plantean una ausencia de identidad. Pero dentro de los diferentes postulados que encontramos en el budismo, solamente el que propone la escuela mayamica prasanguica es el correcto. Es el que realmente nos está dando a entender cuál es esa ignorancia, cómo se aferra la identidad y cuál es la ausencia real de esa identidad. Y es lo que aquí nos están explicando en el texto, nos están explicando las diferentes propuestas filosóficas de lo que es la raíz del samsara, esa ignorancia. La vajvashika, ¿qué es lo que propone con relación a la raíz del samsara? No lo pregunto porque no estoy preguntando algo que no hemos hablado antes. Porque en el Abhidharma lo están hablando de lo que es esa raíz del samsara. Yo creo que la verdad es que la persona existe en forma de que se sienta descanso. De cansa, ¿qué es la duda? Cansa, ¿ranquia tu pensé yo? Cansa, ¿ranquia tu pensé yo? Yo no estoy coincidiendo, pero si quiere decir algo de la vajvashika, era la falta de conocimiento verdadero de los fenómenos, del mundo de los fenómenos y todo eso. ¿Conocimiento de qué? ¿De los fenómenos? Sí, el no comprender completamente las características de los fenómenos o algo así. Eso es la ignorancia. Maripa de Chutamcheng y de Yabu Mashena. Maripa Reza. ¿Te habéis tenido algo así? No. ¿Calo? Maripa Reza. Me dice, como da la respuesta, yo digo, ¿Tú cómo dices? Yo tampoco me acordaba. Porque dice que para la escuela vajvashika, cuando está hablando de la raíz del samsara, está hablando de los engaños raíces, que va desde el apego, el enfado, la ignorancia, la duda, el orgullo y la concepción... ¿Cómo sería? Sí, la visión errónea. Y eso es para ellos, estos seis, claro, las visiones erróneas, la visión errónea, son varias. Si las conectamos en uno, entonces son seis engaños raíces, que para ellos es la raíz del samsara, que de manera directa los identificamos como engaños, pero yendo todavía más allá, son la raíz del samsara. Y esta raíz del samsara la tiene tanto la escuela vajvashika, también la comparte con la sáu tántrica, la chitamatra y la mayamika sva tántrica. Estos tres... La vajvashika ya la hemos explicado, lo que para ella es la raíz del samsara, son estos seis engaños raíces. Luego, por aparte, aparte, es que los junté, aparte, la sáu tántrica, la chitamatra y la mayamika sva tántrica, ¿qué proponen como raíz del samsara? ¿Ranquea tu pensillo? Pero eso es correcto, la persona como autosuficiente y sustancialmente existente para estas escuelas es la raíz del samsara. Pero esa explicación no coincide con lo que acabamos de leer en este texto que dice, la ignorancia es directamente lo opuesto a conocimiento. Porque bueno, la persona que el creer que existe autosuficiente y sustancialmente existente para estas escuelas es la raíz del samsara. Pero esa autosuficiente y sustancialmente existente no es realmente lo opuesto a un conocimiento de esa sabiduría exaltada, como hemos descrito hace un momento, que tiene que ser directamente lo opuesto. Aquí el objetivo de esta sección es conocer la ignorancia, pero aquella ignorancia que es la raíz del samsara. Entonces, ¿ha quedado claro? ¿La falta de identidad de la persona que sigue la sustancial? ¿No? 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 No. Estamos antes de decir, si hay una edición, vamos a más泄WA. En este un momento está la moderate ENifs graisDe las personas. ¿Cuál halara era la gente se lesaldrá el maestro de los rusandantaron zag Wataisa. A más09 era el ha промest médico de la persona que estaba bajando en el asistía desde los rusandos. Vale. Bueno, entonces, cuando tú hablas del aferramiento a la existencia, a la identidad de la persona burdo, es la raíz del samsara también para la escuela vashbashica, porque ahí está también reflejado lo que son, eso está dentro de lo que son las cinco visiones erróneas que están condensadas dentro de los seis engaños raíces. El último de ellos es esa visión errónea y dentro de esta hay cinco y ahí está lo que habla de percibir a la persona como unitario, permanente e independiente. En cuanto me gustan, no? Cuando yo lesTech calibrationrores se $1 no me gustan. Cuando yo les jack Not Choice dann losAKE las nuestras ingresuras. Entonces, cuando yo les maintained contacto,λ coolest preguntarle ustedes como unjón prometedor. Aunque esa no es realmente la raíz del samsara, porque no está apuntando directamente a lo que es esa ignorancia y por lo tanto no apunta directamente a la comprensión de la vacuidad, a dar directamente con lo que es la vacuidad. Por lo tanto, con esa visión, con esa escuela filosófica, no llegas a la comprensión correcta de la realidad, a la comprensión de la vacuidad. Pero no deja de ser importante y no deja de ser útil, porque el hecho de ver que esa persona no existe autosuficiente y sustancialmente te está ayudando para poder desarrollarlo y entender lo que son los doce vínculos. Y gracias a esta visión, aunque no nos lleve a la visión directa a la vacuidad, gracias a esta comprensión de la realidad, nos lleva a desarrollar renuncia, bodhichita y demás. Por eso, aunque no está dando directamente a la comprensión de la vacuidad, no deja de ser importante y no deja de ser útil para el desarrollo de otras cualidades como la renuncia y la bodhichita. Y de todos modos, sigue siendo útil, útil para muchos seres, porque ayuda a ir dejando atrás, por lo menos, los engaños más burdos. Gracias. 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 Dice que lo escriba muy bien esto, porque puede aparecer en otro momento y les puede volver a preguntar. Entonces, a ver, la escuela Vashbashika, cuando habla de la raíz del Samsara, la está exponiendo como estos seis engaños, los pone estos seis como la raíz del Samsara. Para la escuela sautántrica, la raíz del Samsara, para ella dice, es el creer que la persona es autosuficiente y sustancialmente existente. Para la escuela, solamente, Chitamatra, ellos dicen que la raíz del Samsara es el creer que la persona existe autosuficiente y sustancialmente. Para la escuela mayamikas vatántrica, la raíz del Samsara es el creer que la persona existe autosuficiente y sustancialmente existente. Esa es la raíz del Samsara, esto que proponen estas tres escuelas, que es lo mismo. Las tres hablan y coinciden de que es la raíz del Samsara y creer que la persona existe autosuficiente y sustancialmente existente. Esa es la raíz del Samsara, si nosotros le preguntamos, ¿es la raíz del Samsara? La respuesta es no, no es la raíz del Samsara. Y combatir esa, el ver que está vacío de existir autosuficiente y sustancialmente es el logro de la vacuidad. No, no nos lleva a lograr la vacuidad, porque la única que nos está exponiendo la raíz del Samsara es la escuela, lo que propone la escuela mayamika prasanguika, en la cual pues la única que propone correctamente lo que es la vacuidad, lo que propone lo que es ese conocimiento, esa sabiduría, ese conocimiento de esa sabiduría exaltada y ese es el correcto. Entonces, para la prasanguika, la raíz del Samsara es el creer que existe por sí mismo, creer que existe por sus propias características, el creer que existe verdaderamente. Aunque esta parte de existencia verdadera, hay que tener cuidado, porque la escuela svatantrika, mayamika svatantrika, también dice lo mismo. La ignorancia es creer que existe verdaderamente, que verdaderamente está establecido. Utilizan las mismas palabras, pero ya a la hora de desarrollar que es esa existencia verdadera, ya ahí es diferente. Por eso, en la escuela prasanguika, además de decir que no existe verdaderamente, también dice no existe inherentemente, no existe por su entidad, no existe por sus propias características. Y esa es la raíz del Samsara. Y esa es la raíz del Samsara. Y esa es la raíz del Samsara. Y dice, en el comentario de lo que dice el rayo de sol, es una explicación cortita acerca de la bodhichita última, acerca de la vacuidad. Por eso nos recomienda mucho que lo leamos, pero que no lo leamos solo una vez, sino tratar de leerlo. Como es muy cortito, entonces es mucho más fácil de entender, porque son pocas palabras, lo pone muy claro, y va a ser para nosotros muy beneficioso, porque así vamos poco a poco entendiendo lo que es esa vacuidad. Por eso recomienda mucho que lo leamos, pero no una vez, dos, tres, cuatro veces. Y como es poco, entonces como que está más sintetizado, entonces es mucho más fácil de poder entender qué es esa vacuidad. Y poco a poco poder ir comprendiendo, porque siempre hablamos de lo que es la vacuidad, sabemos de la importancia que tiene el desarrollo de la vacuidad. Por eso tener este libro, y me preguntaba si lo tenéis en castellano, y si lo tenéis en castellano, entonces poderlo leer y así va a ayudar a aclarar cosas acerca de la vacuidad. Y está muy bien, muy bien explicado, muy bien condensado. Entonces va a darnos transmisión oral ahora. Gracias. 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 Y dice, bueno, no, voy a... Sí, hace un momento había una parte que no lo había mencionado que ahora que lo ha leído lo va a decir en la cual está exaltando lo que es... Entonces aquí está resaltando, dice... Porque sí estuvo mencionando acerca de Nagarjuna, a sus seguidores, a Chandrakirti, y también mencionó el gran Atisha que también está explicando lo que son las intenciones del conquistador. Y también dice, de acuerdo también al rey de la doctrina, y aquí es con ese voy a salzar, que no lo había salzado, del Amazon Kappa, la emanación del Amazon Kappa, bueno, el Amazon Kappa, que es la emanación de Manjushit, que simboliza lo que es esa sabiduría y compasión de todos los Budas de los tres tiempos, que están condensados en uno y reconoce lo que es la ignorancia y cómo es la fuente de esa ignorancia y el orden que hay que seguir para erradicar esta ignorancia. Así que nos lleva para dirigirnos a la visión de la ausencia de identidad y las técnicas para poder conseguirlo. Y también dice que si uno va siguiendo, si uno quiere tener claro lo que es esa ignorancia y cómo combatir directamente esa ignorancia con la visión correcta de la realidad, la visión sin error, entonces, siguiendo las instrucciones del Amazon Kappa, uno no cae en error. ¡Gracias! 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 Así que para establecer lo que es la ausencia de identidad, hace falta reconocer lo que es el objeto de negación y eliminar ese objeto de negación. Por eso tiene que estar bien delimitado lo que es el objeto de negación. Si ese objeto de negación está abarcando más de lo que es, entonces se corre el peligro de empezar a negar la existencia de todo. No solo el objeto de negación, sino llegar a que, porque hablamos de persona y de fenómeno, y sobrepasar los límites de lo que estamos afirmando como no existente, y negar por completo la existencia de todo. Y luego viene cuando ese objeto de negación no está bien delimitado, está delimitado menos de lo que realmente es, entonces eso también va a traer un problema. Por eso tiene que estar bien delimitado. Ni que abarque más de lo que es, ni menos de lo que es. No, 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 no. Esta sección, esta parte en la cual nos está hablando de cómo identificar ese objeto de negación que nos ayude a no caer en ninguno de los extremos, en el Blamrim, por ejemplo, está explicado en más de 100 páginas. Mientras que aquí está consensado en una explicación muy corta. Muy corta, pero muy bien expresado, que hace más fácil de entender. Entonces, por eso dice que nos recomienda mucho que lo leamos ya por nuestra cuenta, lo analicemos, porque es mucho más sencillo de entender al tener menos palabras. Gracias. 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 Porque, es decir, no existe, es llegar a negar la existencia de todo, es decir, no existe. Y sí, por eso nos dicen, si no, si la cosa no existe, y la respuesta es existe, pero no existe meramente, perdón, no existe establecido por sí mismo, no existe inherentemente, eso es lo que no existe. Por eso cuando el objeto de negación está abarcando más de lo que toca, entonces es cuando caemos en el riesgo de negar cualquier existencia y llegamos a decir nada existe, cuando eso no es verdad. Lo que estamos negando es que exista inherentemente, que exista verdaderamente. Eso es lo que estamos negando. No existe inherentemente, existe meramente etiquetado. No hay que decir nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.